Evidentemente, no voy a decir la respuesta, pero todo el mundo sabe algo de mejor. Yo, fíjate que el otro día... A ti se te ha roto, ¿no? Con solo mirarlo, ¿eh? El otro día puse en Twitter una encuesta, en tono de broma, en tono jocoso. ¿Cuál ha sido el mejor cantante pod de la historia? Y di traducciones. En la aplicación de Twitter oficial se puede poner encuestas. Y di traducciones. ¿Conejo malo? Ay, que se ha descuadrado todo esto. ¿Por qué se ha descuadrado todo? Porque alguien entró y seguramente... Alguien entró en el ruido del cuco. A ver, por favor, quien haya entrado, que se salga inmediatamente porque estamos grabando. Estamos grabando. Ah, ya sé quién ha entrado. Se ve aquí la castura. Chao, pescaos. Chao. Espérate una mejilla y ahora entra nuevamente, que me ha descuadrado toda la pantilla de OBS, ¿ok? No pasa res. Ahora me voy. Adiós, chao, pescaos. Venga. Bueno, falta que sepa yo salir de aquí, pero yo me iré cuando pueda irme. ¿Con que te salgas de la sala donde estamos? ¿Sí? Vale. Eso, apagar la compu también funciona. O cerrar discos. Vale. Cierro discos. Venga, venga. Ahora sí. Ya hemos vuelto.